Saludos, buenas noches, bienvenidos amigos y amigas en este calurosísimo martes en el que una vez más en esta semana estamos con ustedes antes de marchar de vacaciones ya la próxima semana. Lo cierto es que marchamos de vacaciones pero no porque no haya temas que tratar ni que analizar ni de los que opinar o comentar, hay muchísimos. Precisamente hoy hemos sabido por ejemplo que tanto el rey como el príncipe han decidido bajarse el sueldo de motu propio dicen, no sabemos si será del todo cierto, el rey se bajará el sueldo en 21.000 euros al año y el príncipe en 10.000. Como bien comentaba antes de comenzar este debate nuestro contertulio Roberto Roces probablemente es una forma de recortarse ellos antes de que le recorten otras cosas como ocurrió durante la revolución francesa por ejemplo con el pueblo absolutamente asqueado con la monarquía. En fin, no llegará la sangre al río evidentemente aunque de ir a los juzgados desde luego sabe bastante la familia real. Urdangarín ya ven en la situación en la que está a pesar de lo cual por cierto se le ha ampliado el contrato en telefónica cobrando un millón y medio de euros al año y la que se mete ahora en problemas judiciales también es la abuela de la princesa Leticia, la asturiana Menchu Álvarez del Valle que tendrá que declarar junto con la tía de la propia Leticia y el padre de la princesa de Asturias por un supuesto delito de alzamiento de bienes. En fin, voy a presentarles a nuestros invitados, ya ven que temas hay como decía más que suficientes para este debate de hoy. Roberto Roces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, como el tiempo, aunque hubiese preferido un poco menos de calor. Sí, 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 eso yo creo que lo necesitamos todos. Está bien lo del sol pero hasta cierto punto, que aquí en Asturias con la humedad hace que sea excesivo enseguida. Roberto, tú que eres abogado, ¿qué es un delito de alzamiento de bienes? Bien, cuando en el registro de la propiedad consta un embargo, bien sea preventivo o bien definitivo sobre un bien inmobiliario y la propietaria de ese bien embargado lo vende, ahora lo que yo no me explico es cómo lo puede vender. Bien, lo vende, pues existe lo que se llama un delito de alzamiento de bienes debidamente tipificado en el código penal, es decir, hacerse insolvente cuando en el registro de la propiedad consta una prevención de un embargo. Eso es lo que se llama más o menos un delito de alzamiento de bienes que puede venir también como consecuencia y es el caso en concreto de la abuela de Veticia como abalista y para que no viniese el acreedor sobre ella, supongo que el principal deudor era insolvente, consecuentemente viene sobre la abalista, pues se hizo insolvente y eso da lugar a un presunto delito de alzamiento de bienes. Si bien, eso habrá que esperar naturalmente al proceso penal. En primer lugar, esto va a manos de un juez de instructor que empieza a investigar, empieza a tener documentación, toma declaraciones a esta señora y a la familia al parecer y a ver si lo llevan adelante. Eso es otro cantar, a ver si lo llevan adelante, es decir, a ver si consideran que puede haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes y lo envía al juzgado de lo penal correspondiente para que se la juzgue. Y ahí también habría que esperar a la sentencia para ver si es autora responsable de un delito de alzamiento de bienes. Consecuentemente, hay que esperar. De todas las maneras, esta señora, pues siendo quien es, que no es nadie, pero es la abuela de la llamada princesa Asturias, pues tiene que tener cuidado con lo que hace. Y viene a sumarse, esto es una suma y sigue, más de lo mismo, viene a sumarse con todos los escándalos a los que nos tiene acostumbrados miembros de la familia real. Y esto francamente no dice, no hace nada en beneficio de lo que es la jefatura del Estado. Hoy España es un reino, es la jefatura del Estado que para muy poco vale, para casi nada vale. La jefatura del Estado no tiene ningún poder, ningún poder. Preside de vez en cuando, una vez cada legislatura, el Consejo de Ministros y el resto no hace prácticamente nada. O sea que la familia real está cogiendo, está desacreditándose ante la opinión pública, pero solamente para que llegue aquí la Tercera República, bueno, pues yo pienso que se necesitaría un poquitín más. Yo pienso que caerá antes el euro que la familia real. Bueno, Ignacio Loy, que además es el secretario del Partido Comunista y es invitado ya a nuestra tertulia. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, una primera valoración sobre este asunto de la Casa Real o sobre el recorte de sueldos que se ha autoimpuesto. Hombre, el recorte de sueldos desde luego es un acto simbólico debido a todo el desprestigio que tiene, como se decía aquí anteriormente en la Casa Real, y es un recorte que no les va a cambiar en absoluto su forma de vivir. Quiero decir que ellos van a poder seguir con su vida tan sumamente austera como la que tienen y con ese trabajo tan opresor que tienen constantemente, que tienen que comer mucho marisco para ganarse el garbanzo, como se dice brujalmente. Yo creo que lo importante aquí es que la monarquía se edificó sobre un mito completamente falso, que es que son como los garantes de la democracia, como si los españoles no hubieran luchado por tener unas instituciones democráticas, como si se las hubiera concedido de manera graciosa su majestad, ¿no? Y entonces quien cuestiona este tipo de cosas, pues generalmente se le ve como un bicho raro y tal, porque el rey es una persona muy simpática, muy amable y tal, ¿no? Sí, también es muy simpático fofito y no por eso le damos un puesto de trabajo de ese calibre, ¿no? Yo creo que es una situación anómala todo desde sus inicios, ¿no? Todo el dinero que recibe la Casa Real es opaco, no se sabe en qué lo invierten, se sabe a posteriori y se sabe, por ejemplo, que tienen muchas inversiones en entidades financieras lideradas por ellos mismos y sus familiares, que son las que nos metieron en la crisis. O sea que ese dinero que reciben del Estado, ellos lo utilizan después para ganar dinero de manera totalmente especulativa con negocios financieros en los que ellos, con la información privilegiada que manejan por ocupar el puesto que ocupan, pues están constantemente sabiendo cosas de ese estilo que les permiten después hacer esos negocios. Lo de Urdangarín es la punta del iceberg de un negocio familiar que consiste sencillamente en eso, beneficiarse de un Estado para cumplir una función totalmente testimonial, que no tiene ninguna función real en la estructura del Estado y de la que se podría prescindir perfectamente. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de formación política y democrática debe reconocer que el hecho de que la jefatura del Estado esté presidida siempre por una persona, por una familia, no se sabe muy bien por qué, porque mataron un oso hace muchos años o son descendientes de ese o algo así, pues yo creo que eso es totalmente ridículo y que una ciudadanía moderna y democrática debe tener un presidente elegido por el pueblo y punto. Y tarde o temprano, eso lo reconoce todo el mundo, tarde o temprano la monarquía caerá como cayeron todas las monarquías y acabará cayendo. La cuestión es cuándo. Bueno, pues seguiremos empujando constantemente para que caiga. Pero no porque maten un elefante a destiempo o porque se baje en el suelo o se lo suban, sino porque no tienen ninguna función y solo sirve para que ellos vivan del cuento. Sí, que también es grave matar un elefante, también es gravísimo, además la imagen que dio en el mundo entero muy negativa, por lo cual es que lo organizaron una serie, una campaña publicitaria para intentar realzar la figura de la Casa Real, marchando con empresarios por ahí que no ha servido para nada y que nos ha costado mucho dinero. Pero lo más grave de todo y lo que yo no llego a comprender es como el rey constitucionalmente no es responsable penalmente. Eso en ningún país de los que yo conozco, en todo caso en cualquier república como es Francia, por ejemplo, ahora han juzgado ya al anterior presidente de la república, no Sarkozy, a Chigac y ahora Sarkozy. Y sin embargo aquí es que es inmune, pueden hacer lo que les da la gana, el rey es inmune. Y claro, se aprovecha... Pero eso es literalmente así, Roberto. Es literalmente así. O sea, él puede cometer un delito de que sea incluso un asesinato y no se le puede juzgar. No se le puede juzgar. El rey es inviolable, creo que es la frase textual. No, y no se le puede juzgar. No se le puede juzgar. Y eso yo no lo llego a comprender. Y un país civilizado, no sé si en Marruecos será igual, pero bueno, estaríamos a nivel de Marruecos o de un país del Oriente Medio. Eso es lo gravísimo y luego se aprovechan de ello. En todo caso, vamos a ver lo que yo siempre digo. A de Gaulle le llamaban un monarca republicano. República, como sabéis, significa cosa pública, res pública. Y había más res pública en las monarquías del norte de Europa que en la República Francia. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Incluso había más justicia social porque lo que importa es la acción del gobierno, donde gobernaban allí en los países nórdicos las sociales democracias, donde había una redistribución del dinero a través de la recaudación de los impuestos. Eso, finalmente, todos los Estados son bicéfalos, con dos cabezas. Un jefe de Estado y un presidente del gobierno. Yo me pregunto para qué sirve, por ejemplo, el presidente, y ahí estamos hablando cosas objetivas, que yo soy republicano. Vaya por delante. Muy republicano. ¿Para qué sirve el presidente de la República Italiana? Lo mismo que el rey. Para nada. Para nada. ¿Y para qué sirve la corona inglesa? Para nada. Yo eliminaría, y sobre todo en tiempos de crisis, la figura del jefe de Estado. Yo aunaría la figura de jefe de gobierno y jefe de Estado en una misma persona. Por ejemplo, en el jefe de gobierno, que también cumpla las funciones de jefe de Estado. Ya, yo lo que estaba pensando al hilo de lo que decía Roberto es que tampoco sale más barata una república que una monarquía. O sea, no es cuestión a lo mejor de dinero, porque se ha demostrado cuando se ha dado datos que probablemente no sale más barata el que sea una república como Francia, como Italia. Claro, es una cuestión de concepción del Estado. Un reino tiene súbditos. Una república tiene ciudadanos. Y España tiene gravísimos déficits democráticos. En donde la judicatura está presidida por un señor que tiene tiempo para pasar 20 fines de semana al año de cinco días. Claro, es que eso es inconcebible. Donde hay auténticos franquistas dentro de la justicia. Franquistas, o sea, defensores del franquismo. Eso no lo acabo de entender. Porque si tú estás durante el franquismo y eres ministro del franquismo, comprendo que seas defensor de eso. Pero hoy en día defenderlo es una cosa como... En Alemania estas cosas no pasan. Una persona que hace cualquier comentario no completamente condenatorio del nazismo, pues es inmediatamente procesada. Aquí hay gente explícitamente en la carrera judicial ocupando cargos altísimos que son de esa calaña. Es una cosa... Y luego eso. Yo soy profesor de la universidad. Yo no tengo tiempo para estar 20 fines de semana al año cinco días. En fin. Y eso que se dice que no trabajamos nada en la universidad y tal. Sin embargo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional puede estar todos esos fines de semana por ahí. Yo no lo acabo de entender muy bien. Y después no es solo eso. O sea, es apartar de la carrera judicial a Garzón por eso cuando están pasando alrededor nuestro muchísimas otras cosas más graves en las que no se hace nada. Hemos visto cómo auténticos corruptos que se ha demostrado que lo eran, etcétera, pues son sencillamente pues indultados, pasó el trámite... No sé. Hay una serie de cosas en la estructura profunda del Estado en la que en España pues no se han dado los pasos necesarios. Y yo creo que en parte proviene todo ello de ese mito de la transición modélica que es falso, en el que las grandes potencias económicas o las estructuras económicas no se modificaron en absoluto. La gente que era rica durante el franquismo siguió siendo rica y manteniendo sus privilegios. No se modificó nada de eso y por eso se hizo una transición. Porque se les permitió seguir en los mismos puestos y ocupar altas posiciones dentro de la estructura del Estado y una de ellas, pues el rey les venía bien porque es una figura también que vale para todo, para justificar cualquier cosa. Entonces, pues eso es lo grave. Pero yo creo que España es un país en el que de la noche a la mañana, ya pasó más veces en la historia, pues la gente cambia de posición con respecto al rey. Tampoco es que tengan una pasión desbordada por la monarquía, como sucede en todos los sitios. Eso se dice. Pero yo creo que es una cuestión más bien de movilización social, de concienciación y de que cuando la gente haya un nivel suficiente de movilización, pues se pueden dar pasos en ese sentido porque son avances para la ciudadanía. Una ciudadanía organizada en torno a la República, pues tiene derechos y los reclama. Una ciudadanía organizada en torno a ser súbditos, pues sencillamente tiene concesiones y entonces pues no tiene tantas reclamaciones. Con las que está cayendo yo creo que debemos organizarnos claramente en términos de derechos y de ciudadanía. Lo de bajarse el sueldo es la parte proporcional, dicen, que le correspondería por una paga extra. Pero ¿no lo veis un poco más allá de todo eso, de que a los funcionarios les hayan quitado la paga extra de Navidad? ¿No lo veis un poco como ponerse la venda antes de que se produzca la herida? Sí, posiblemente lo he adelantado. Pero vamos a ver, si hablamos de proporcionalidad, naturalmente que ese 7% es sobre los ingresos que tiene, los emolumentos que forman parte del presupuesto de la institución, de la Casa Real, que me parece que están en 8 millones de euros. Sí, algo más de 8. Y dicen que es de lo más bajo que hay en Europa. De eso nada. La Casa Real inglesa en el presupuesto se lo tienen que pagar, naturalmente que tiene un mayor presupuesto que la Casa Real española. Pero del presupuesto de la Casa Real inglesa tiene que pagar viajes, recepciones, lo tiene que pagar todo. Mientras que el presupuesto para la Casa Real española, para la institución española es para pagar funcionarios de la zarzuela y los salarios del príncipe y del rey. Al parecer las princesas cobran cuando van a inaugurar alguna exposición, que cobran 2.000 o 3.000 euros, simplemente por ahí inaugurar. Pero la Casa Real no sube mucho más de lo que se dice y lo que se refleja a través del presupuesto. Bien, recortar solamente un 7% en el salario, en los envolumentos que cobra el rey dentro del presupuesto de la zarzuela, eso me parece irrisorio. Estamos hablando de funcionarios con ingresos mensuales de 1.000 euros, 1.200 euros, 1.500 euros y se les recorta una paga extraordinaria. Al lado de lo que se le recorta al rey, hombre, eso en poder adquisitivo le supone un recorte del poder adquisitivo importantísimo. Mientras que al rey eso lo supone, es otro lanzamiento publicitario para el rey para decir que también participa de la crisis. ¿Cómo va a participar de la crisis si eso le supone solamente 20.000 euros de recorte por año? Y porque además no hay control. Como tú muy bien dices, si bien ahora al parecer ya hay un control por parte de nombrar un interventor gracias a la iniciativa de los catalanes, no sé si fue FIU o fue Esquerra Republicana, me parece. Ahora ya se le controla, pero nunca se le controló, nunca se le pidió cuentas. Oiga, mire, le damos 8 millones de euros para la Casa Real. Los viajes los paga el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y otros ministerios que sufragan los gastos que tiene la Casa Real. Eso es simplemente para pagar los funcionarios de la zarzuela y los sueldos. Pero nunca se le exigió cuentas. Oiga, ¿a usted le sobra dinero? Pues mire, en el próximo presupuesto ese dinero se lo vamos a descontar, porque usted no lo gasta todo. Y si no lo gasta todo, bueno, pues vamos a recortar el presupuesto para el año que viene. Evidentemente que se le dejó total libertad, sin ningún tipo de control, con dinero de todos los contribuyentes, darle eso a la Casa Real, a mí me parece que sin control eso era totalmente, no solamente antidemocrático. Necesito una palabra mucho más fuerte, mucho más fuerte. Bueno, que hemos empezado el programa hoy en plan Jaime Peña Fiel, casi, ¿no? Criticando a la Casa Real, a Monarquía, a Leticia. Se lo estamos poniendo fácil a los programas de corazón, pero desde luego desde otro punto de vista. Lo que sí nos gustaría es cambiar de asunto y hablar de los mineros. Hay división en el seno de los dos principales partidos que defienden la minería, Comisiones Obreras y el Soma UGT. Hay división porque después de ese pasado día 11 de julio, en el que los mineros llegaban a Madrid, se manifestaban, etcétera, pues ya lo planteábamos aquí en esta tertulia, ¿vale? Y a partir de ahora qué, porque el Ministerio sigue empeñado en ese recorte de más del 60% a los fondos mineros y poco más se puede hacer. ¿Qué seguimos? Cortando carreteras a diario. Bueno, ayer salían de la mina siete mineros que estaban encerrados en dos pozos asturianos y en su lugar han entrado otros diez. No parece que eso sea la mejor táctica, cree Comisiones Obreras, que ya digo, están enfrentados en cierta medida en cuanto a qué tipo de reivindicaciones se deben llevar ahora a cabo para seguir reclamando que no se lleve a efecto ese recorte a la minería. ¿Qué os parece a vosotros todo este asunto? ¿Las nuevas medidas, las nuevas protestas que llevan a cabo los mineros, el encerrarse en un pozo? Ahí está. Yo soy de la cuenca minera, de San Malangreo, y he visto huelgas llamadas salvajes en su día donde sabíamos cuándo comenzaban y no sabíamos cuándo terminaban. Y además con toda la represión del aparato policial contra los mineros. En cada portal había una pareja de guardias civiles armados hasta los dientes, en los años 60 y tantos por ahí. Y los mineros continuaban con la lucha, continuaban con la lucha y conseguían, tenían resultados. Ahí empezó ya la conquista de los derechos sociales y continuaban con la lucha. Yo francamente no comprendo a comisiones, bueno, sindicalistas como Salgado Delgado, no me acuerdo, que hubo una cantidad de palices en los cuarteles de la Guardia Civil, nevado, nevado. Bien, hombres, héroes, de verdad, en la lucha de la clase trabajadora. Y lo conseguían. Yo no comprendo cómo un sindicato, como comisiones obreras, no está de acuerdo de que hayan cierros, ¿no? Es comisiones obreras, ¿no? Sí, comisiones obreras, es la que cree que deberían llevarse a cabo otro tipo de medidas. Efectivamente, cualquier tipo de acción. Pero yo, que propongan, cuando dicen que no son favorables a continuar con los encierros, que propongan una alternativa de lucha. Pero yo, el encierro, yo lo considero como una lucha. Yo pienso que hay aquí más bien un enfrentamiento, posiblemente, no sé si me equivoque, entre comisiones obreras de la minería y el Somo GT, posiblemente, por protagonismo o algo, ¿eh? Posiblemente. Yo creo que es solo una discrepancia, digamos, de carácter táctico, ¿no? Creo que el fondo del asunto es que la lucha actualmente, esta en concreto, de la minería, está totalmente justificada. No están luchando más que porque se cumpla un acuerdo que ya estaba firmado, porque no adelanten los recortes, sino que se mantenga el sistema que estaba previsto de subvención a la minería hasta el año en que estaba previsto y que el recorte que intentan meter este año, que esperemos que no lo consigan, pues que es una salvajada en relación al propio recorte que hay en general en industria. En industria y otros sectores se recortan un 30%, y el de la minería se recorta un 65%. ¿Por qué? Pues eso es lo que tiene que explicar el gobierno. Y como lo tiene que explicar y no lo explicó, pues lo menos que puede hacer es sentarse a negociar por qué quieren hacer eso y no otra cosa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la minería tiene lo que tiene, porque esto los días todo el aparato de la derecha ha hecho una campaña de desprestigio de los otra vez más, como siempre que hay movilizaciones, de los sindicatos y de la minería en concreto, pues que yo he oído cosas terribles, que si los mineros son insolidarios, que no sé qué, que no sé cuánto. Bien, yo creo que hay que tener en cuenta datos objetivos. En la minería hay un índice de afiliación del 95%, todo el mundo está afiliado, todos los trabajadores de la minería están afiliados a alguno de los sindicatos. En la función pública hay un índice de afiliación del 10%. Entonces cuando se convoca una, cuando quieres unir a los trabajadores de la función pública, por ejemplo, pues no se puede, porque no están unidos. Cambio la minería cuando se moviliza, pues se movilizan juntos. Y además hay unas comarcas concretas que viven directamente de la minería, cosa que no sucede en otros sectores. Con lo cual es un sector estratégico en cuanto a una lucha de este tipo, porque si ellos no consiguen que este gobierno de fachas, vamos a decirlo así rápidamente, este gobierno que está tomando unas medidas salvajes, intentando dejar el Estado en el esqueleto, en los huesos, si no consiguen ellos que se sienten a negociar y rebajen un poco lo que tienen previsto, pues no lo va a conseguir ninguno de los colectivos que están ahora mismo en movilizaciones. Entonces es una cuestión también simbólica política, por lo que hay que apoyar a los mineros. Y este enfrentamiento con respecto al encierro, pues no deja de ser una cosa, yo creo que puramente táctica, en fin, que comisiones ve que es muy peligroso un encierro, muchos días encerrados ahí, pues es una cosa muy dura para los que estén ahí encerrados y que no acaban de ver... Y que al ministro le debe dar bastante... Claro, y que a lo mejor no consigue los objetivos y hay que hacer otras cosas. Pero también hay que señalar, yo creo, muy importante, que ahora el Partido Popular está lanzando una idea como que las movilizaciones son una especie de performance que sirven para que la gente patalee y se desahogue, pero que bueno, que nada más, ¿eh? Nada más que eso. Y no es eso. Las movilizaciones son la demostración de que la democracia no se ejerce solo votando. Y si las movilizaciones se mantienen y siguen hacia adelante, es muy probable que pongan en peligro un gobierno como ya le pasó al propio PP, que perdió unas elecciones por unas movilizaciones por mentir a la ciudadanía. Yo no sé qué poca memoria histórica tienen. Ellos estaban a punto de llegar al gobierno, el actual presidente, y no llegaron al gobierno, llegó Zapatero porque mintieron a la ciudadanía y la ciudadanía se movió, se movilizó, efectivamente, se movilizó incumpliendo la ley, es decir, concentrándose delante de las sedes del PP el día de reflexión y ahí estuvimos mucha gente y la gente decidió, cuando estaban todas las encuestas, le daban al ganador al PP, decidió no votar al PP. Entonces que tengan mucho cuidado con lo que dicen que las movilizaciones no son una pataleta que hay que permitir, porque tenemos que permitirles porque es lo que hay que decir hoy en día. Las movilizaciones están reflejando que la ciudadanía no se siente gobernada por el gobierno porque están tomando medidas exclusivamente en contra de la gente, de la mayoría de la gente, y no están gobernando el país realmente para resolver los problemas que hay ahora. Ellos forman parte de uno de los bandos, del bando que se está beneficiando de eso que llaman crisis y están tomando las medidas que les conviene a ellos, en contra de la mayoría, recortando además lo más grave, la educación, la sanidad, la ayuda social y las cosas más básicas que necesita la gente que vive de un salario. Ellos están atacando a las personas que viven de un salario, ya sea público o privado, a los pequeños empresarios, a los que les están ahogando, literalmente, la gente no puede sobrevivir con un pequeño negocio, la gente no tiene dinero, no gasta, los que tienen comercios, pues no funcionan los comercios, o sea, están cargándose el país al tiempo que se cargan el Estado. Y en todo ese contexto, el ataque frontal a la minería, yo creo que ellos no calcularon que es un sector muy unido, que es capaz de mantener luchas muy largas y que yo creo que no van a ceder y que hay muchos ciudadanos que vemos con muy buenos ojos todo lo que hacen, porque tienen toda la razón y les vamos a seguir apoyando. El Partido Popular se apoya naturalmente en su mayoría parlamentaria. Tiene una mayoría parlamentaria. Bueno, estamos hablando de un sistema representativo que es el menos democrático que hay. La democracia directa, incluso la indirecta del referéndum, es mucho más democrático que el sistema representativo. Y si a eso añadimos que son listas cerradas, yo pongo en duda de que las cortes sean democráticas. Bien, tiene, no obstante, tiene una mayoría parlamentaria, pero no tiene ni mayoría social ni mayoría política en este país. Y una inmensa mayoría de sus electores que se sienten engañados por cuanto no está aplicando el programa electoral prometido por el Partido Popular, que no iba a subir impuestos, no iba a subir el IVA, no iba a tocar la educación y todo lo demás. Este chiribide, señor presidente que tenemos, que no ofrece ninguna confianza, no solamente a Europa, sino ahora a los españoles, pues yo pienso que no está muy legitimado aquí para decirnos a los españoles y conducir la política económica de este país, porque además es una política totalmente errónea. Esta política se puede aplicar en Alemania, que tiene un 6% de parados, pero en España que tiene un 25% de parados, que está dejando a España en escombros. España anda con un marcapaso, está a nivel actualmente de Grecia, pero con la agravante y con mayores dificultades, obvio, por cuanto Grecia tiene un 17% de paro y España tiene un 25% de paro. Es el único país. Es más, desde el punto de vista económico, de la economía política, es una barbaridad decir que para crear empleo hay que recortar derechos y reducir el déficit. No sabe ni lo que dice este señor. Yo pienso que el Montoro es un mero contable, no pasa de ser mero contable, no es un economista al menos como yo lo entiendo. Están dejando a este país en escombros. Y para remontar este país van a tardar años y años. Pero de todas las maneras, de todas las maneras, la culpa de todo esto, que yo insisto, y después de reflexionar mucho, no puede venir de Zapatero. Zapatero, por mucho que haya gastado, por mucho que no haya visto la crisis económica o no quiso verla, no pudo dejar el país en la debacle económica en que está. Esto viene naturalmente con la peculiaridad de España, que es el inmobiliario, porque España no es un país desarrollado. España es un país que está viviendo la industria que tiene es extranjera. Si se van los franceses de Vigo con la Citroën y de Valladolid con la Renault nos quedamos a Cuatrovelas. Efectivamente, España estuvo viviendo del inmobiliario. Y la sacas del inmobiliario y España no tiene industria propia. Yo siempre lo digo, la industria es la fregona, el chupachús, el corte inglés, Zara y para de contar. Consecuentemente, España la van a dejar en escombros y no va a poder salir de ahí. La única manera que hay de salir de esta crisis económica, no solamente para España, sino para los demás países, es salir de la zona euro. En la Unión Europea hay 27 países y solamente 17, un poco más de la mitad, están en la zona euro. Diez países no están en la zona euro. Bien porque no quisieron, en el caso de Inglaterra, bien como otros que no cumplían las condiciones para entrar en la zona euro. Consecuentemente, hemos perdido. ¿Y qué nos metió en la zona euro? El gobierno de Aznar, el gobierno del Partido Popular. Sin ningún tipo de reflexión de análisis. Si yo entro en la zona euro y elimino mi moneda, la peseta, ya no tengo moneda propia. La tengo que pedir fuera. Y además me van a cobrar intereses por la moneda que yo pido ahora, que es el caso. Y nos están endeudando al infinito, al infinito por los intereses que vamos a tener que pagar. Consecuentemente, España no puede devaluar, no tiene soberanía monetaria. No puede devaluar cómo se solucionaban a veces los problemas económicos que surgían. Con la devaluación y también con la revaluación. Dependiendo de que si la fatura exterior era muy elevada, se revaluaba. Si no éramos competitivos o necesitábamos la plancha billetes, que es lo que hacen todos los países. Y lo que hace ahora el Banco Central Europeo, pero cobrando unos intereses, el Banco España no nos cobraba intereses. Dentro del euro, España pongo en duda que pueda algún día salir de esta crisis. Y el Partido Popular insiste en que el euro es irreversible, que no se puede volver atrás. Eso vamos a ver. Pero en definitiva, insistir que Rajoy no tiene mayoría ni social ni política. Tiene mayoría parlamentaria. Ese parlamento yo no lo considero muy democrático. Y yo pienso que la lucha, como tú muy bien decías y lo comparto plenamente, la lucha de mineros, funcionarios y todos los más colectivos en lucha tendrían que unirse para hacer que este gobierno se ape de la morra. Bueno, no sé si Ignacio quiere decir algo más. Si no, nos vamos a publicidad sobre este tema. Bueno, no, yo estoy bastante de acuerdo con el análisis. Lo que pasa es que a mí me parece que habría que analizar esto que se llama crisis desde dos puntos de vista distintos. Uno, interno, es decir, aceptando el sistema en el que nos movemos. Y entonces hay que decir que las medidas que está adoptando el gobierno, incluso aceptando el sistema en el que nos movemos, no son las correctas. Y otro, desde fuera del sistema, negando algunos de los aspectos que normalmente se nos presentan como absolutamente claros y diáfanos. Por ejemplo, que esto es una crisis. No, yo creo que esto no es una crisis. Esto es una guerra. Hay dos bandos. Hay un bando que se está beneficiando y hay otro bando que está sufriendo el asunto. Y además, aparte de beneficiarse en lo inmediato, están sentando las bases para tener una posición hegemónica cuando esto estalle del todo y poder volverlo a controlar. Y esa es otra forma de verlo. Si se ve de esa manera, las medidas a adoptar son otras. Si se ve de la manera desde dentro del sistema, digamos el euro, etcétera, pues entonces se puede hablar de si es viable una moneda que en realidad no está avalada por un Estado, si es viable una Europa en la que los Estados que la componen no renuncian a su soberanía nacional. En fin, todo lo de Europa desde hace años que es todo, desde mi punto de vista, mentira. Todo Europa es mentira. Se analiza fríamente. O sea, una moneda que no tiene un banco, una constitución que no es una constitución. En fin, yo creo que hay algunos ejemplos clarísimos en los que se ve que es todo una serie de palabras que tienen que decir para vender la moto porque no van a decir, os vamos a fastidiar a todos, os vamos a quitar el sueldo y os vamos a machacar, alguien va a decir eso, ¿no? Tienen que decir otro tipo de cosas, pero que hay algunos ejemplos clarísimos en los que se ve que lo que están haciendo es todo lo contrario de lo que, de lo que, o sea, pues buscan todo lo contrario de lo que, de lo que dicen que buscan, ¿no? Bueno, señores, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hay otros asuntos que quisiéramos tratar y analizar. Será dentro de unos instantes. Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Segunda parte de nuestro debate público de hoy. Nos preguntamos qué va a hacer el Principado. Si aquí se van a eliminar también las pagas extras de los funcionarios, la paga extra de Navidad, como se está haciendo en el resto de España, aunque no en algunas comunidades. Por ejemplo, en Andalucía no se va a eliminar esa paga extra, lo ha dicho el gobierno andaluz. El Principado ha dicho que no va a hacer ni un ajuste, no va a ir ni un milímetro más allá de los ajustes que le impone el gobierno central. De momento se proponen, no sé si abrir la embajada en Bruselas de nuevo, la embajada de Asturias, pero al menos sí tener por lo menos un embajador o un representante en Bruselas del gobierno asturiano. No sé qué os parece todo esto con lo que comenzamos. Por la delegación en Bruselas. No olvidemos que la colonia asturiana en Bruselas es la más importante del mundo. En su día en los años 60, donde más hubo inmigración fue hacia Bruselas. Y no debemos olvidar de que el PSOE ha ganado un diputado en Asturias con el voto emigrante. Y, consecuentemente, la presencia de una delegación del gobierno asturiano en Bruselas, lo que significa es no para hacer gestiones ante la Unión Europea, sino para tener una presencia, el partido, concretamente el Partido Socialista, en toda la colonia de inmigrantes asturianos en Bruselas. Y todo eso a costa del erario público. Porque también votan, claro. Efectivamente. Es que el PSOE ha ganado un diputado más en las últimas elecciones autonómicas con el voto emigrante. Al parecer fue con el voto del emigrante censado o originario del occidente de Asturias, que también lo saí en Bruselas. Y, consecuentemente, la presencia del PSOE, que no del gobierno regional, en Bruselas, ante los emigrantes, es, para ellos, electoralmente hablando, es de máximo interés. ¿Para qué sirve la delegación asturiana ante la Unión Europea? Para nada. Para nada. El Estado español, perdón, la Unión Europea, solo reconoce a los Estados, no reconoce a las regiones. Prova de lo cual, yo he llevado un asunto en San Andrés de los Tacones, concretamente, que denunciamos que la primera sali querían hacerla sin haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental. Presentamos una denuncia ante la Unión Europea. La Unión Europea consideró que efectivamente debía someterse a una evaluación de impacto ambiental, por cuanto se iba a suprimir la cubierta vegetal arbustiva en más de 100 hectáreas, y envió un escrito al embajador español ante la Unión Europea. A pesar de que somos miembros de la Unión Europea, tenemos todos los países miembros, tiene un embajador. Y le envió, denunciamos, al ayuntamiento de Gijón, por cuanto quería hacer la sali, en el marco de la adaptación del planamiento de Gijón, planamiento urbanístico, a la nueva ley del suelo del Principado de Asturias. Era el ayuntamiento de Gijón el que quería hacer la sali sin someterlo a una evaluación de impacto ambiental. Y lo denunciamos. Denunciamos esta actividad irregular que estaba violando una directiva, la directiva sobre evaluación de impacto ambiental de la Unión Europea. Y la Unión Europea no dirigió un escrito al ayuntamiento de Gijón, lo envió al embajador del Reino de España, ante la Unión Europea. Y el embajador, naturalmente, se lo dio a su gobierno, al gobierno central, y el cual se lo remitió al ayuntamiento de Gijón. Consecuentemente, no pinta nada. ¿Para qué sirve una delegación del gobierno asturiano en Bruselas ante la Unión Europea? Absolutamente para nada. Si no es, punto número uno, para dar colocación a sus militantes, a costa del erario público, y también para tener una presencia que no el gobierno asturiano, sino el Partido Socialista Obrero Español en la importantísima colonia de migrantes asturianos que existe en Bruselas, y no solamente en Bruselas, en Viejas y en todos los sitios de Bélgica. Eso es, a mi modo de entender, el único objetivo que tiene el Partido Socialista, que es totalmente inútil, no sirve para nada, para abrir esa delegación en Bruselas. Sin embargo, yo creo que es que se empieza a hablar de esto ahora cuando estamos ante una paranoia de recorte de los gastos del Estado. Yo puedo estar de acuerdo en que esa oficina en concreto, pues tampoco va a pasar nada porque se cierre, en fin, pero puede ser que no pase nada. Pero yo lo que creo es que ahora estamos ante una situación en la que aceptamos que el Estado tiene que sacar dinero de debajo de las piedras. Y eso no es cierto. La deuda española es mucho menor que la de Francia o la de Alemania. Y es una cuestión de prioridades políticas. Ante lo que estamos es ante una banda de ladrones llamados Partido Popular que están intentando acabar con el Estado de derecho, el Estado de bienestar social o como se le quiera llamar. El Estado que se preocupa por los ciudadanos, que se preocupa de aquellos que no han conseguido un salario mínimo que no estén en la calle como indigentes, que se preocupa de que todo el mundo acceda a la educación y de aprovechar a todos los valores y talentos que hay en nuestra sociedad, que nadie se quede sin estudiar al máximo posible por problemas económicos, que compensa las desigualdades sociales. Ese Estado que conocíamos, ese es el que se quiere encargar. Y bajo la disculpa de la crisis se lo están cargando todo. Yo creo que hay que resistir a la aceptación de que ahora mismo el Estado tenga que adelgazar. No. Efectivamente, hay que usar como es debido el dinero público. Por eso siempre. Ahora y siempre. Y no es ahora el momento de que vayamos a buscar de debajo de las piedras de dónde se puede ahorrar dinero. Se ahorra el dinero de una manera muy sencilla. La deuda no hay que pagarla. No se puede pagar hasta que se hayan garantizado otras cosas. Porque de lo contrario vamos a estar pues aumentando el número de personas pobres que viven con menos de dos euros al día, gente que no va a poder llegar a tener estudios, a llegar a la universidad. Vamos a perder riqueza y capacidad de aprovechamiento de los valores humanos que tenemos, de las capacidades humanas que hay en nuestra sociedad. Sencillamente porque esta banda de ladrones pues nos está robando a todos para quedárselo a ellos. Entonces, una oficina más, una oficina menos. Yo creo que si caemos en esos detalles podemos perder de vista un poco la lógica general que es muy importante y es que estamos en una guerra. Hay dos bandos y hay que saber de qué bando está cada cual. Cada partido, cada organización social, cada sindicato e incluso cada ciudadano. Yo planteo que los ciudadanos que vivimos de un salario y los ciudadanos que viven de un comercio, pequeño comercio que se ganan la vida, que es un modo de vida, no es un modo de almacenar pasta como Repsol, sino los que viven, tienen un negocio y viven de él. Ganen más o ganen menos. Pero que no les da para invertir en bolsa y comprar acciones de no sé qué. Esa gente somos los que estamos perdiendo. Todos. Y eso somos la mayoría de la sociedad. Y somos los que tenemos que decirles a los partidos, al bipartidismo este imperfecto que llaman que hay aquí en España, que espabilen y que se sitúen. Porque yo no sé muy bien, el PP sé dónde está, pero el PSOE no lo sé muy bien dónde está. Hay veces que me parece que está en un sitio, hay veces que me parece igual es porque pretende estar en los dos sitios a la vez. Y no se puede estar en una guerra en los dos sitios a la vez. Eso se llama espionaje. Sí, mira, la deuda es verdad que en relación con el PIB, Alemania y Francia tienen una deuda mayor que España. Pero son dos países con una recuperación, no compares con la recuperación de la industria española, del Estado español. Pueden recuperar mucho y son más fiables y más garantes de la deuda que el Estado español. Por lo cual, ahí tienen la prima de riesgo. Si pudiesen atacar a Alemania, los especuladores con la prima de riesgo la atacarían. ¿Cómo la van a atacar? Si son ellos los que se están beneficiando. No, ahí llego yo. Son ellos los que están, pero si pudiesen, claro que la atacarían. Claro que atacarían también a Francia. Y sin embargo, la prima de riesgo de esos países está muy por debajo de la prima de riesgo de España, que tiene una deuda del Estado inferior a esos Estados. Sin embargo, la deuda de las personas privadas, como son los bancos y nosotros, bueno, pues doblamos o triplicamos la deuda de las personas privadas de cualquier país de Europa. El mayor problema viene del endeudamiento de los ciudadanos y sobre todo de los bancos. Vamos a ver, ¿por dónde se puede recortar? En California, que tiene 50 millones de habitantes. El Estado de los Estados Unidos, California, tiene 50 millones de habitantes. Y tiene un parlamento de 50 diputados, con 50 diputados. Asturias, con un millón de habitantes, tenemos una Junta General, que es nuestro parlamento, con 45 diputados. Empecemos a recortar ya por ahí. Por ahí de momento no se ha comenzado a recortar. Bien, no se ha comenzado. Hablan de recortar incluso de una modificación de la ley de bases de régimen local para reducir el número de concejales y también bajar los soldos de los alcaldes. en España tiene más ayuntamientos. El PSOE que el Partido Popular, sobre todo ayuntamientos pequeños. Las grandes ciudades, la mayoría las tiene el Partido Popular. Sin embargo, el número de ayuntamientos tiene más el Partido Socialista que el Partido Popular. Por eso atacan el Partido Popular los ayuntamientos, porque les afecta menos que al Partido Socialista. Sin embargo, no recortan diputados. Están recortando concejales. No recortan las autonomías. O el Senado entero. O el Senado entero. O el Senado entero. Que no sirve para nada. Lo dije, 50.000. Es más... O el Consejo General del Poder Judicial. Muchos países no lo tienen. Efectivamente. No, pero eso es un gobierno... No es costoso. Es un gobierno de los jueces. Bueno, bueno, apuestos a hablar de situaciones inútiles. El defensor del pueblo. No, ya. No, no. Tiene que haber un control de los jueces. Es el gobierno. Como hay un colegio de arquitectos o un colegio de abogados para controlar, bueno, la deontología y demás normas... ¿Los notarios? ¿Eh? ¿Los notarios? ¿Los notarios? No, 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 no. Yo creo... En España, al contrario, hay pocos notarios. Muy pocos. Uno de ellos es bajo hoy. No, he registrado... Hay registrado una propiedad. Pero poco importa. Nunca ha ejercido. Siempre vivió del cuento. ¿Cobra? ¿Cobra por ello? No, no, no. ¿Cobra tiene su plaza alquilada? ¿Tiene su plaza alquilada y cobra? Ah, tiene su plaza. Eso no lo sabía. No lo sabía. Francamente. Bien. Esos son necesarios. Es más, en España hay pocos notarios. Porque hay inúmeros clausos. Tú no puedes pasar... Una vez que pasas oposiciones al notario, no puedes abrir a una notaría. Tienes que comprar una notaría. Ahí está. Como una farmacia. Bueno, eso es impresentable. Eso es impresentable. Consecuentemente, no. Vamos a los políticos. España es el país que más políticos tiene del mundo por habitante. Por habitante. He dado ejemplos de California, pero habría muchos más ejemplos. Hay que recortar, al menos, y se economizaría mucho dinero, diputados en los parlamentos autonómicos. Que no sirve para nada. Tú vas a una comisión, aquí a la Junta del Principado, una comisión, por ejemplo, no lo sé, de industria o de medio ambiente. Y ves tres diputados del PSOE, tres diputados del PP, dos de Izquierda Unida y el de UPyD también estar ahí. ¿Para qué quieren una comisión tres diputados? El PSOE. ¿Para cobrar tres comisiones? Efectivamente. ¿Con uno no es suficiente? Bueno. Bien. Diputaciones. Y sobran, y ya te digo, más de la mitad de políticos en España. El Senado, a eliminarlo. Que es un lugar para dar colocación a políticos ya amortizados como este Iñareces, por ejemplo. Pongo un ejemplo. Yo tengo una vía, si me permites un momentito, yo tengo una vía un poco más de recta. O sea, si hay que conseguir dinero, hay que quitarse los que lo tienen. Los que lo tienen son los ricos. La riqueza está muy localizada y hay que quitarse. Pero eso es complicado. Tiene que pagar impuestos. Todo el mundo que tiene que pagar impuestos. Eso el PP no lo hace porque algunos de los más ricos son amigos de ellos o ellos mismos y por eso no lo van a hacer. Tiene que pagar la Iglesia lo que le corresponde a pagar, ni más ni menos, por las actividades que no son las propias de su función, que supuestamente es la religiosa. Por lo tanto, todo lo demás tiene que pagar. Y no vale eso de que se ocupan de los comedores y de no sé qué y de no sé cuánto. Porque esa es una tarea que tendría que hacer el Estado y que se la hace la Iglesia. Bueno, si la quiere hacer, que la haga. Pero a la larga no es una tarea que tenga que hacer la Iglesia, tiene que hacerla. Solo con eso ya no necesitaríamos el recorte que se hizo en sanidad ni en educación. Solo con eso no se haría. Por lo tanto, no se trata de recortar, se trata de impedir el enriquecimiento brutal de determinadas empresas y de determinadas personas individuales que tienen unos beneficios más allá de lo que es normal. Entonces, si se quieren tomar medidas de ese tipo, que se empiece a recortar por ahí. Pero claro, eso supone salirse del sistema y no estar desde dentro del sistema. Si nos situamos desde dentro del sistema, entonces tenemos que empezar ya a con medidas de ese tipo y yo creo que no entenderemos, yo creo que no se entiende bien lo que está pasando. Porque la gente dice, pero ¿cómo hacen ahora esto? ¿Cómo planteamos que hay dos bandos? Que hay un bando que se beneficia y que de todo este lío intenta sacar sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del Partido Popular? Pues que no exista el Estado, seguir con su dogmática ultraliberal, que todo el mundo sabe que ni siquiera funciona en el ámbito en el que se inventó, que es la economía. En la economía lo que estamos viendo es precisamente un intervencionismo constante cuando a ellos les va mal y luego dejar que no haya leyes ni nada cuando a ellos les va bien. Cuando ellos tienen una situación de predominancia, que puedan dominar los mercados, entonces dicen que no haya leyes. Cuando ellos empiezan a perder dinero, entonces tiene que intervenir el Estado para salvarle. Hoy escuchamos frases célebres en estos últimos años, como por ejemplo, hay que interrumpir temporalmente el capitalismo. Esa fue una frase de Sarkozy que decía que había que refundar el capitalismo y busca, había que interrumpir la aplicación porque les entró un miedo así de repente. Yo creo que tenemos que empezar a atacar a los que están acumulando el dinero, que son, se sabe muy bien perfectamente, son determinadas empresas que tienen enormes beneficios, empresas energéticas, empresas del petróleo, de la energía, multinacionales, que están haciendo el agosto con toda esta crisis y que si les quitas el dinero a esos beneficios, de esos beneficios nadie de ellos va a pasar hambre porque ellos tienen sus sueldos y sus salarios. Se les va a recortar un poco esas primas que tienen. Y a los banqueros lo mismo, no se les puede pagar la deuda, señoras y señores. ¿Dónde están los constructores que vendían pisos por el 30% por encima de su valor según estudios de la Unión Europea? ¿Ese dinero dónde está? Pues ahora no se lo pagamos, sencillamente no podemos pagárselo porque tenemos otras prioridades. Y eso es lo primero que tenemos que convencer a la mayoría de la gente que la deuda no es una prioridad. Porque, con eso termino, cuando descubrieron que Francia estaba empezando a perder su buen nombre como inversión, que perdía las tres As que tenía, ¿no? Entonces se juntaron Sarkozy y Merkel e instaron a los países europeos a que adoptaran en sus constituciones compromisos con el pago de la deuda y el control del déficit público. Y España fue y lo hizo, lo hizo Zapatero, ¿no? Bien. Es una medida que sirve a los mercados para que... Los mercados, que se supone son como un ente abstracto, ¿no? Los mercados son una serie de sinvergüenzas y ladrones también. Esa gente, el hecho de que tú pongas en el papel mi prioridad va a ser pagarte a ti la deuda, no les tranquiliza. Al contrario, dicen, ah sí, pues ahora vas a pagar más, porque como te acabas de poner una soga al cuello, pues ahora vas a pagar más. Entonces es una de dos. O los gobernantes europeos son imbéciles y no saben que comprometerte a pagarles la deuda lo único que hace es que los ladrones te pongan más deuda, o bien lo hicieron adrede para que endeudarnos más todavía. Y yo creo que no son imbéciles. Sí, mira, estoy de acuerdo contigo. Tomar e imponer al gran capital correspondiente impuesto, impuesto sobre el patrimonio, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. Hay un problema, Ordo, es que el capital viaja a la velocidad de la luz y se va con el capital fuera, sobre todo en una zona, la zona euro, donde hay libertad en movimiento de capitales. Eso y podemos dejar a España sin industria. Ese es el riesgo. Pero estoy de acuerdo contigo, pero hay un riesgo ahí importantísimo porque irían en aquel país donde no tuviesen esa imposición de capital y se perderían muchos puestos de trabajo. Ese es un riesgo. Por otra parte... ¿Más que de esta manera? Es casi imposible. Sí. Y por otra parte no olvides que una empresa es una sociedad, S.A., sobre todo S.A., y hay pequeños propietarios con acciones. Estarías dañando también a un pequeño ahorrador. Entonces, en todo eso hay que andar con muchísimo cuidado, muchísimo cuidado a la hora de imponer, de crear impuestos sobre el gran capital porque se va. El capital no tiene fronteras. Y sobre todo está en manos, el movimiento de todo esto, está en manos de la banca, que la banca si estuviese nacionalizada, como yo siempre he sostenido en esta casa, pues no habría tanto... no había fraude fiscal, tanto fraude fiscal, no se podría lavar el dinero que viene del crimen organizado, droga, prostitución, etcétera, etcétera, y se controlaría la salida de capitales, quien lo saca y quien no lo saca. ¿Me entiendes? Es un tema muy delicado. Y estoy de acuerdo con imponer, crear toda esa serie de impuestos al capital, al patrimonio, etcétera, etcétera. Pero eso no es un obstáculo ninguno para que en España se elimine a la mitad de los políticos, que también supone un ahorro importantísimo. Que se quiten la mitad de políticos, hombre. Eso supone un ahorro para las arcas del Estado muy importante. Y yo insisto, si ha metido mano a los ayuntamientos para recortar un 30% de concejales, me parece que es porque la mayoría de los ayuntamientos en España, no los grandes ayuntamientos, pero hay muchos medianos y pequeños ayuntamientos de España, están a manos del PSOE. Por ejemplo, aquí en Asturias, la mayoría de los ayuntamientos están a manos del PSOE. Si bien el de Oviedo, los grandes, el de Gijón, no están los grandes, en la Belésia sí están a manos del PSOE. No están a manos del PSOE, en la mayoría de los ayuntamientos están a manos del PSOE. Pero no le metieron mano por el momento, y no creo que le vaya a meter mano a las autonomías para reducir el número de diputados. Para mí las autonomías, hoy me pregunto si económicamente nos podemos permitir tener autonomías. Pero al menos recortar el número de políticos, diputaciones y el Senado. Me parece que son 60.000 millones lo que sea ahorraría. Claro, claro, pero es que yo creo que el recorte en los ayuntamientos no va a significar un gran ahorro porque muchísimos concejales no están liberados, siguen con sus trabajos en muchísimos pueblos y no cobran nada. Y no cobran, no cobran nada. Y son gente que está metida en política, ciudadanos que van en la lista en muchos sitios. Yo me presenté a varias elecciones, pero vamos, ciudadanos como cualquiera de nosotros que va en muchísimos sitios y no cobran nada. Ni el alcalde, muchos ayuntamientos pequeños, pero no tienen sueldo. Efectivamente, que en Asturias no es, porque los ayuntamientos en Asturias son relativamente grandes comparados con otras comunidades autónomas donde existe la administración. En Castilla-La Mancha, en Castilla-León, muchísimos alcaldes no cobran tampoco, ni siquiera al alcalde. Entonces, no sé, yo creo que eso va a significar menos pluralidad. Los partidos que tienen pocos representantes, que en muchos casos son asociaciones ciudadanas y tal. La pluralidad se mantiene, se mantiene, pero con menos concejales, con menos diputados. Claro, claro, pero eso... Nos cuesta mucho dinero. No sé, yo creo que eso es comparado con donde tenían que meter realmente mano, que es a Botín y a... Y también a los políticos. Y también a los políticos. Eso es. Y también, y también. No solo a los políticos. Y también. Pero a ellos mismos. Y también a los políticos. Roberto, muchas gracias por estar aquí en este debate. Un placer, gracias a vosotros. Igualmente, Ignacio. Muchas gracias. Bienvenido y que sea por más veces. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, como siempre, recordarles que volvemos. Mañana con nuevos invitados en el último debate de esta semana, que ya saben, emitimos siempre de lunes a miércoles. Mañana les esperamos. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias por ver el video.